El director regional de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Francisco Reyes, se desligó de las acusaciones que realizó en su contra el presidente de FECITRAPU, Cristino Rodríguez. Las acusaciones que viene realizando el señor Cristino, ya a mí me tienen ya con ansia, para así declarar, y expúseme la expresión, pero la gente tiene que hablar con base, con sustento, con prueba. Todo lo que viene de beneficio para el sector de transporte en San Francisco de Macuariel es bueno, es para los choferes, los choferes necesitan de los subsidios como yo necesito. Ahora, los subsidios que deben llegar a los choferes deben llegar, claro, no como el subsidio que le llega a él, que le dan 27 mil galones de gasol, vende 7 subsidiados y 20 se los vende a otra gente. Y cuando le da la gana de decir, si acabó el subsidiado, el que hay es de caro, y todos los choferes me han dado la que a mí que él hace eso. Ahora él tiene celo porque una asociación de transporte está gestionando un combustible, que no soy yo que lo estoy gestionando, ni es aquí que lo van a instalar. Como él acabó de decir, que incluso me sorprendió que había un tanque instalado en la OTT. La OTT no instala tanques, la OTT no regula gasol, la OTT no tiene que ver nada con lo que es gasol, solamente tiene que ver con lo que es organización de transporte. Entonces ha querido confundir una cosa con otra, y el pueblo ha querido confundirlo, con unos contratos que presenta ahí, que son unos tuyos, que son míos. Oye, antes de yo estar en la OTT, eso es lo que yo era chofer, y sindicalista también. Yo fui secretario de Caja y Conflicto de FECI TRAPO, en el año 2000, en el año 2000. A partir de ahí, estando pidoca aquí, le conseguimos contrato a muchísimos choferes, siendo pidoca el director regional de la OTT. Esos contratos en esa vez estaban a mi nombre, pero cuando yo caí a la institución, eso pasó al que está dirigiendo ese sindicato de nuevo, que es Manuel García Alba, que lo dirige ahora, que es de lo invencible. Y ese contrato de la OMS, cuando yo llegué a la OTT, ya esa gente lo tenía. NTN, Hidalmis Arias.